La historia de amor Cuando salía la luna ludera Así cantaba mi vieja mulata Mientras de una lejana estrella Hay una vana de plata Si un día recogí mi alma Y le recí a los cuatro vientos Ya no aguanto más las paras Me voy pa' que hay mi negra En mi barco carbonero Mi caminito, mi sueño El viento llevaba hasta el son, son, son Y yo compuse esta canción Pensando en ti Bueno familia, pues con esta presentación Vamos a despedir el primer pasecito Pero en un ratito Estamos aquí con ustedes Va a ser el segundo ¡Vamos allá! Deja que cruce tu puerta Princesita marinera Que sigue siendo tu beso mi ceguera Aquí me tienes a tu verita Formando castillos en el cielo Vengo a curarte la herida Con la bala de un bolero Que si mi sino es querer Es querer que yo te quiera Yo reniego de mi sangre De mi casa y mi bandera Son, son, son De la revolución Son, son De la revolución Que mire usted Que mire la banda Que buena es Que mi guitarra ya se va Venerando Y mi de la guitarra ya se está Venerando Que va a vivir en el morir Matando Hermano te voy a contar una historia La barra de una tierra en el mar Y de su revolución